Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Primero de marzo del 2019. Y bueno, este video lo que voy a subir hoy es una pequeña video reacción. Vamos a comentar y vamos a reaccionar acerca del video del Secretario de Educación, acerca de la quinta sesión del Consejo Técnico, debido a que dice muchas cosas que realmente requieren un análisis importante. O sea, realmente hay varios aspectos que debemos de considerar y que a lo mejor en su Junta de Consejo Técnico, que ya están ahorita ustedes, algunos de ellos, y otros lo van a tener más tarde, pues no se tocaron y que sería interesante analizarlo, porque la comunicación primero iba a ser directa. Él lo dijo, ya se los mostré. Él en el video anterior nos mencionó que iba a ser una comunicación directa con el Secretario por medio de, pues, no sé, un en vivo, por ejemplo, de YouTube. Más o menos algo así me imaginaba, pero utilizando la plataforma de Yammer, como ya lo había mencionado. Pero bueno, vamos a iniciar para que no se haga tan largo este video, porque de por sí dura 16 minutos lo que nos dice el Secretario de Educación. Vamos a ir haciendo cortes, vamos a ir parándolo, y pues bueno, van a ver la reacción que tuve, porque la sigo teniendo acerca de algunos comentarios que él mencionó, en especial en el final. Vamos a darle play. Lo primero que hay que mencionar es ya hasta los colores y el fondo que tiene el Secretario de Educación. Nada que ver con el primer video, hasta la calidad del video ya es mejor. Segunda ocasión, porque no nos quisiste ver en vivo, pero bueno. Conversemos fundamentalmente de dos temas. El primero es muy importante, que es el proceso de aprobación de la nueva iniciativa de ley para abrogar la reforma educativa vigente. Y el segundo es sobre los avances en algo que platicamos la vez pasada, que es la descarga administrativa. Yo quisiera señalarles que dentro de todo el proceso para cambiar todo el marco legal de la reforma educativa y abrogarla como el señor Presidente de la República se comprometió con el Magisterio Nacional, se llevó a cabo una amplísima consulta. Ustedes conocen perfectamente bien todo lo que se llevó a cabo. Participaron muchos de ustedes en ello y no voy a ahondar sobre el tema. Pero primero hubo una consulta y de ahí fue que se construyó la iniciativa de reforma constitucional, que es la que estamos en este momento analizando en la Cámara de Diputados. Puntos importantes. Efectivamente se hizo esta convocatoria. Hubo, pues bueno, muchísima información interesante. De hecho se puede leer en la página. Y interesante también analizar los aspectos que se están tomando en cuenta, para tener una nueva iniciativa de ley acerca del ámbito educativo. Esta iniciativa la envió el señor Presidente el 12 de diciembre. En tercer lugar, pues tenemos que la propia Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en una modalidad que se llama Parlamento Abierto, han invitado a muchos grupos de la sociedad a participar y dar sus opiniones sobre ya en propio, digamos en concreto, la iniciativa que envió el señor Presidente. Entonces, si algo tenemos de esta iniciativa, es que ha habido una participación activa de la sociedad mexicana. Correcto. Y el cuarto, que es también muy importante, es precisamente toda la participación que se ha dado en estas semanas para enriquecerla por parte de las propias comisiones de educación y de puntos constitucionales. La iniciativa de ley, como todos ustedes saben, en primer lugar centra en las niñas, los niños y los jóvenes, todo el esfuerzo educativo. Creo que esto es fundamental porque todos en el sector educativo nos debemos a el mejor aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. En segundo lugar, que es algo muy relevante. Alumno al centro, eso ya se consideraba años anteriores, no es nuevo. Es que por primera vez en la historia de nuestro país, los maestros, las maestras, obtienen un derecho, el derecho a su mejor formación y actualización. Y esto, a todo aquel que haya pagado un curso, a todo aquel que no haya podido participar en un esquema de mejora académica, pues le es muy significativo porque va a tener la obligación, la autoridad educativa, de darle al magisterio las herramientas para su preparación. En tercer lugar, como todos... Esperemos que estos cursos ahora sí sean de calidad y que lo entreguen o que lo den personas que realmente saben de la temática, ¿no? Porque si no, volvemos a la simulación que se hacía cuando nos daban los cursos en los... Bueno, cuando teníamos los de carrera magisterial, los cursos antiguos, que pues muchos no funcionaban y que solamente ibas por la constancia o para cubrir las horas, básicamente. Ustedes saben, estamos hablando de la creación de un centro que como alma, como corazón realmente, se va a dedicar a revalorar la función magisterial. En vez de que tengamos una autoridad educativa, como ustedes me lo dijeron en las consultas, que esté persiguiendo y acosando a los maestros con evaluaciones que el propio magisterio llamó punitivas, tendrán una autoridad educativa que va a buscar cómo mejorar la profesión docente, cómo darles más estímulos y, sobre todo, más reconocimiento social. Que aquí debemos de considerar un punto interesante. Ya queremos, ya no queremos que los sindicatos o que la CEP se apropie de las plazas. Creo que el ingreso sí es importante para, a lo mejor no un examen, a lo mejor sí cambiar la temática, pero se necesita un examen de promoción, perdón, de ingreso. La promoción, los estímulos, entiendo que puede ser de manera escalafonada, igual que los reconocimientos, pero al menos el ingreso al sistema, porque, en verdad, eso de las malas prácticas que se venían dando, pues ya no, a mí no me gustaría que regresaran, no sea ustedes. El maestro debe de volver a ser el agente de cambio y el gran líder de la sociedad que fue en el pasado. Pero ahora, con un cambio de función, que es que, en vez de ser quien es la única fuente de conocimiento y de enseñanza, se convierte en alguien que va a crear los espacios, el ambiente para el aprendizaje de los alumnos. Y este es un cambio que se dice muy fácil, pero es muy profundo y por eso vamos a tener que estar trabajando mucho en ello. Un tema que yo quiero comentarles a todos ustedes es que, si no se aprobase la reforma constitucional... Punto importante, vean a lo que viene, ¿ok? Nos está, básicamente, mencionando de forma indirecta una amenaza, ¿no? Maestro, apoya lo nuevo porque, si no se aprueba, pues tenemos que quedarnos con lo que ya está, de manera indirecta, que está generando una pequeña amenaza. Yo así lo sentí, no es ustedes, vean. Nos quedaríamos con las leyes actuales. Por eso es que estamos haciendo un gran esfuerzo, por convencer a otras fuerzas políticas que nos unamos todos a aprobar este nuevo esfuerzo para un acuerdo educativo que mejore la educación tanto en la equidad como en la calidad de la misma. Está ya muy cerca de ser discutida la iniciativa y estamos seguros que lo mejor de la educación pública mexicana está por llegar. Mientras tenemos una nueva legislación, estamos obligados por ley a seguir todos los mandatos de la Ley del Servicio Profesional Docente y los lineamientos de evaluación que emita el actual Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Al respecto, y en relación con la convocatoria para promoción recién emitida, yo quiero informarle a todo el magisterio que pueden participar en todo lo que les beneficie, pero que no habrá repercusión negativa alguna a quienes decidan o no participar o que no hayan logrado la idoneidad que se busca. Estamos construyendo un sistema educativo más funcional y justo con la participación de todos es que queremos lograrlo. Entonces, a ver, esto es muy sencillo de explicarlo. Debido a que no hay nueva legislación, seguimos con lo actual, por lo tanto debemos de considerar que la nueva convocatoria de promoción es válida y lo que yo les decía, participen, porque aunque puede ser la última, puede ser una de las últimas, les puede beneficiar. Todo lo bueno se queda en esta última. No había nada malo, porque si no eras idóneo, en este examen no pasaba absolutamente nada, solamente no aparecías en la lista para obtener una promoción. O sea, no pasa absolutamente nada. Aquí basta, él como recomienda participar, considerando los candados que tiene la convocatoria, que ya hablamos en un video, tiene muchísimos candados. Por ello es que estamos hablando de una nueva escuela mexicana. Otro tema en relación con lo anterior, y es lo que hablamos en la anterior ocasión en la que nos comunicamos, es la cantidad de los documentos solicitados y su complejidad, muchas veces innecesaria, porque consume energía, consume mucho tiempo de los maestros, y muchas veces no es algo tan necesario. Yo les quiero enseñar unas carpetas, porque es realmente fuerte, escandaloso, me atrevo a decir, lo que hemos encontrado al clavarnos en el tema de la descarga administrativa. Estas son las carpetas que traen, nada más para los docentes. A ver, primer detalle. Efectivamente hay demasiada carga administrativa, pero un ejemplo bien sencillo es esta sesión del Consejo Técnico Escolar. Resulta que sale una guía nacional, que ya les compartí, del Consejo Técnico, pero cada estado hace las adecuaciones pertinentes y le agrega cosas que consideran necesarias para su estado. Entonces, realmente, lo que había nacional, dejan ciertas cosas, destrozan lo demás, y rearman una nueva. Entonces, nos siguen pidiendo carga administrativa, pues, de cada estado. Él saca unas carpetas, dice que ese es del docente, pero realmente, sí, vamos a ver un pedacito y otra vez le regresamos, porque muchos documentos son necesarios para trabajar en el aula. Vamos a ver. Todos los formatos, todo lo que se les pide. Vean, dice todos los formatos, todo lo que se les pide. Un diagnóstico se te debe de pedir. Vamos a ver lo primero que enseña. Todos los formatos, todo lo que se les pide. Consejo técnico escolar, la ruta de mejora, o sea, la guía de consejo técnico. Toda la debemos de llevar, toda la debemos de conocer. Esa la puede llevar tanto físico como digital. O sea, es un documento necesario. Siguiente. Se les pide. Bueno, ese no se alcanza a leer muy bien, pero, dice que formación para el personal de educación básica, un formato, supongo que había que llenar para cuando hacías una promoción o cuando eras de nuevo ingreso, porque tenías que llenar mismo del servicio profesional docente que desarrolla actualmente y tenías que colocarlo. Era una encuesta, creo que muy sencilla. Vamos a darle al siguiente. Obviamente tu programa de aprendizaje es clave y este, si recuerdan, es aprendizaje es clave para la educación integral, guía de la semana nacional de la actualización. Era el documento que debíamos de tener del 6 al 10 de agosto cuando recién ingresamos a los consejos técnicos a la semana de actualización y íbamos viendo tema por tema. Era una guía muy sencilla. Realmente no son formatos, sí son documentos que debemos de tener y debemos de conocer como docentes ¿Por qué? Porque era el nuevo cambio y tenía la nueva administración y teníamos que conocer estos documentos. A este agrénganle si quieren el programa, su plan y su programa. ¿Ok? Lo que tienen que llenar los maestros y las maestras. No lo tenemos que llenar, lo tenemos que tener sí como una carpeta de evidencia y de seguimiento del consejo técnico, pero yo no lo veo como un llenado de carga administrativa. No sé ustedes qué opinen, nada más dejo esa situación ahí. Si generamos carga administrativa, no lo voy a negar, pero esto no refleja la carga administrativa del docente, del docente. Esto es de México. Nada más esto. Y por otra parte, esta es la carpeta de los directores. Vean nada más. Todo esto está lleno de formatos, no la puedo ni cargar, de cuestiones que tienen que llenar y nos estamos clavando literalmente en analizar a fondo cada uno de los formatos que se les solicitan para poder reducir la carga administrativa. No va a ser fácil. Eso es cierto. En las escuelas se lleva muchísima carga administrativa. concursos, boletas o informes de calificaciones, los de consejo técnico, las bitácoras, bueno, si es más carga administrativa a la dirección. Eso sí, el docente yo no siento que sea tanta. Ni rápido. Estamos viendo que nos va a llevar algún tiempo tener realmente completa la liberación de carga administrativa. Pero por otra parte, también de la reunión pasada hemos estado procesando todo lo que ustedes nos dijeron y por eso agradezco a los 74,982 maestras y maestros que tuvieron la amabilidad de responder un cuestionario cuyo resultado son las gráficas que aquí también tenemos en donde todos ustedes Aquí sí quiero opinar porque no les compartí ese link, esa página porque leí la información y decía que solamente lo tenían que resolver supervisores y directores de las escuelas no decía que maestros por eso no se los compartí porque yo no quería que se entorpeciera como la dinámica de trabajo por eso no las compartí pero ahora resulta que si era necesario que los docentes la llenáramos hubiera sido interesante que todos participáramos para que estas gráficas se modificaran un poquito más al menos a nivel nacional y estado por estado nos dicen que es lo que representa para ustedes la carga administrativa aquí nos están diciendo que el 50% del tiempo laboral de un día lo están ocupando los maestros en carga administrativa aquí también supimos que estamos hablando de dos horas diarias en ese llenado y lo tenemos estado por estado varía entre un estado y de otro pero descubrimos que siete de cada diez maestros afirman que estas actividades son causadas por solicitudes de información excesivas y repetitivas afortunadamente también descubrimos que entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales tenemos más o menos el 70% de la información eso quiere decir que entonces también tenemos el 70% de la capacidad de reducir la carga administrativa y les damos las gracias porque por ejemplo en tan solo tres hojitas como esta tenemos el resultado que bueno efectivamente es una buena un buen seguimiento ese de Guanajuato vean dice en un día laboral cuánto tiempo dedica usted a responder requerimientos de informe de carácter administrativo y maneja que el 35.3% más de dos horas y después sigue el 884 que son 25.9% hasta dos horas esto en escuela si ya lo dividimos por niveles preescolar primaria y secundaria pues si el preescolar el 40.5 el primaria 32.2 o sea más de dos horas y en secundaria el 35.3 en carácter administrativo yo creo que es repito la escuela no creo que el docente sean dos horas diarias de su tiempo no lo sé yo bueno estando como docente no llenaba tanta carga administrativa o no siempre no sé qué está pasando a lo mejor en otros estados de todo un estado y al tener ¿cuáles son las tres entidades o instancias que le solicitan mayor cantidad de información? y dice aquí el 43.2 que es la Secretaría de Educación Pública y después sigue el 26.6 que dice que es el gobierno estatal o sea nos están pidiendo cosas el gobierno estatal que también la tiene la SEP y tengo que mandarle a los dos y en ambas primaria y secundaria se quejan del mismo dato la voz la voz de todos ustedes procesada ¿cuáles son los tres aspectos sobre lo que solicitan mayor cantidad de información? la mayor cantidad de información nos piden de alumnos ¿no? 36.1 después sigue 16.7 que serían los docentes y viene como distribuido programas federales y infraestructura viene esta distribución ¿ok? y para todos se aplica de manera similar primero alumnos después docentes me doy cuenta perfectamente bien de qué es lo que están opinando y de cuál es el camino que tenemos que trazar para resolver sus problemas cotidianos porque ustedes sabrán que en el país se habla muchísimo de educación y que los expertos hablan muchísimo de educación y hablan de eficiencias terminales y de modelos educativos y de muchas cosas pero poco se habla del problema cotidiano del maestro y de la maestra en el aula y ustedes con sus opiniones con su participación nos van a orientar de cuáles son esos problemas y cuáles son las soluciones porque a lo que más atentos vamos a estar es a lo que ustedes nos digan en términos de soluciones quien más sabe de educación en México son ustedes que están todos los días en el aula resolviendo problemas de la educación de sus niñas niños y jóvenes otro tema importante que les quiero yo comentar es que no sólo vamos a simplificar los trámites sino que también queremos evitar que les llegue más carga administrativa y en particular me quiero referir a un tema en que nos hemos concentrado la última semana estamos hablando de la boleta de evaluación y bueno aquí viene creo que el mensaje más fuerte de todos o sea en verdad este a estos últimos tres minutos cuatro minutos hay que poner muchísima atención y hay que analizarlo muy bien porque tira un poco el trabajo que hemos generado en el aula o que llevamos avanzando o sea en verdad pongan muchísima atención voy a hacer pequeñas cortes porque en verdad esto es muy muy importante les iba a llegar a ustedes quizás algunos de ustedes les llegó una boleta de evaluación que es este reporte de evaluación es correcto en donde tenemos 37 hojas que tienen que llenar eso si es una carga administrativa estúpida y lo mencionamos cuando salió tanto el reporte de evaluación como el informe de calificaciones que aquí yo se los compartí y que les dije vámonos por el informe está más simple el reporte si es para llevar un seguimiento casi diario con el estudiante para ver si alcanzó o no el aprendizaje esperado pero realmente esto si era una carga administrativa fatal porque se los se los dije en su momento imagínense en una escuela secundaria con un grupo de 50 alumnos pero no tenemos un solo grupo tenemos ejemplo seis grupos de cada uno de 50 alumnos son 300 alumnos y que cada uno lleve ese reporte de 17 hojas era brutal eso si no servía para nada yo les dije lleven el informe de calificaciones eso es más sencillo pero en algunos estados si lo estaban exigiendo ahorita si ya esos que se estaban exigiendo este reporte de evaluación ya lo pueden tirar a la basura este si ya no va a funcionar ok yo desde un principio a mi me pareció brutal 37 aquí están lo logramos simplificar a una por los dos lados que bueno no lo logró simplificar o sea aquí a veces me molesta un poco que se cuelguen las medallitas de otras cosas a lo mejor yo hice el trabajo no nosotros logramos hacerlo no es cierto salió a la par el informe y el reporte de evaluación y eso viene de la administración pasada ok si lo observan que no se alcanza a ver muy bien ok pero esta parte del informe de calificaciones viene considerando la parte de atrás la parte de los clubs y resulta que ya no lo vamos a dar que lo vamos a eliminar bueno ahorita vamos a escuchar lo que dice pero es el que viene de la parte de los clubs las que les compro y lo logramos simplificar véanlo la parte de atrás viene aquí lo de los clubs y aquí viene lo de las recomendaciones para el alumno o que le dabas al docente del alumno a una por los dos lados pero si se ve una variación la verdad no la alcanzo a ver muy bien esto contra porque no si se aparecen todavía los niveles de desempeño si si es la que tenemos actual para esto es la primera gran aportación de descarga administrativa ok punto y como le vamos a hacer le vamos a hacer fundamentalmente con tres decisiones la primera para simplificar la boleta de devaluación es que se expresará solamente en números salvo en educación preescolar ya no van a tener que escribir una serie de conceptos una serie de conceptos ni siquiera menciona el término que son niveles de desempeño o sea primer golpe brutal está con esto ignorando o cancelando el acuerdo de evaluación 120518 con sus tres decisiones primer detalle que menciona valores numéricos para todos esto significa que para educación física artes que eran por niveles de desempeño ahora no lo van a dar con un número otra vez y que obviamente todas las académicas como venían entregándose ya no se van a entregar el nivel y el número solamente el número ok perfecto la segunda es que se va a eliminar la evaluación de los clubes todo esto se tendrá que hacer con los padres de familia platicando ustedes con ellos pero no les vamos a pedir el reporte de evaluación de los clubes y tercero creo que esta es una de las cosas que más llega o va a empezar a doler y a sonar en las escuelas en especial en escuelas secundarias técnicas por la cantidad de clubs que tienen pero bueno dice que ya no se van a hacer las calificaciones de los clubes o sea ya no se van a entregar calificaciones ahí vuelvo al punto si el acuerdo 12.05.18 mencionaba que el alumno debe de tener mínimo nivel 2 en al menos dos clubs ahora resulta que ya no eso se cancela imagínense el problema que va a desatar también con los padres de familia porque obviamente yo secretario de educación no les voy a decir les van a decir ustedes maestros ustedes los van a convencer de que pues ya no va a tener validez si de por si los alumnos algunos porque muchos están enojados con el club muchos odian el club muchos maestros y alumnos también pero si algunos alumnos no hacían nada y se la pasaban chacoteando y tú podías entre comillas amenazarlos si quieres verlo así que no es la palabra pero tú podías un poquito como decir esto vale esto si cuenta ahora resulta que ya no y entonces el club si se convierte en un juego ya completamente un juego un lugar para desestresarse y que tú también maestro tienes que relajarte y buscar actividades lúdicas donde hagas lo que hagas para mantener el control y ellos logren aprender algo porque ya no pueden tener una evaluación ah no espérate si van a tener una evaluación que tú le vas a entregar al padre de familia pero no se va a reportar y no se va a subir a una plataforma te quité carga administrativa maestro de club que bueno como tal no eran calificaciones eran niveles de desempeño sobre el desarrollo que tenía el estudiante pero aún así generábamos una evaluación evaluación que se va a eliminar siento yo que da un golpe me queda claro que quiero quitar todo lo anterior todo lo que no servía pero vuelvo al punto porque darle un golpe al avispero cuando no es necesario porque no esperarnos a que terminar este ciclo escolar y ya en el siguiente ahora sí no van a tener evaluación los clubs este no va a tener evaluación socio emocional vamos a modificar esos datos de la boleta van a desaparecer esas calificaciones ah bueno ya el padre de familia dice al menos ya supe que al menos el primer año mi hijo si trabajó más o menos y que en este pues tendrá que ser completamente distinto no sé creo que este punto si es muy importante quisiera que ustedes analizaran ese detalle que me lo escribieran en los comentarios que me dijeron ustedes que opinan acerca de este en este aspecto en específico creen que era prudente eliminar la calificación de los clubs o se tuvo que haber cambiado la estrategia si de por sí repito ya odiábamos la gran mayoría de los docentes los clubes pues con esto peor tantito porque ni siquiera valen o sea entonces para qué estoy dándolo si no vale no sé no sé siento que va a generar un caos en algunas escuelas va a ser responsabilidad del director y obviamente la responsabilidad ética de cada docente el que no pase así también se va a eliminar la evaluación de las competencias socioemocionales esto no quiere decir que ustedes en el aula no estén atentos y atentas a evaluarlo pero esa evaluación la van a depositar en quien debe de conocerlas que es fundamentalmente las madres y los padres de familia y sus pares y no en llenar formularios y formatos que no estamos muy seguros quiénes los leen estas tres decisiones que hemos tomado nos llevaron a simplificar la boleta y creo que esto va a ser para ustedes una descarga administrativa muy importante y yo les quiero decir finalmente maestras y maestros por su relación cotidiana con las niñas los niños y los jóvenes que ustedes siempre saben identificar situaciones problemas en la vida de cada uno de ellos y canalizar soluciones y no es el requisito administrativo la vía de solución sino precisamente su participación y su relación con los niños las niñas los padres de familia y los otros maestros de la escuela el señor director también finalmente quiero decirles que para mí realmente es motivo de muchísimo orgullo el ser el secretario de educación que tiene la responsabilidad de orientar en este sector la cuarta transformación a través de ustedes los mejores agentes de cambio de que dispone nuestro país sus maestras y sus maestros por ello muchas gracias y nos vemos el próximo mes con más información sobre lo que a ustedes les compete y de nuevo les digo gracias a todos los que están respondiendo a nuestro llamado de tener un diálogo que cada vez va a ser más cercano muchas gracias un diálogo que cada vez va a ser más cercano o sea no lo de la plataforma no funcionó de un día para otro nos está diciendo de una vez que la próxima junta de consejo técnico que va a ser entre escuelas nos va a mandar otro mensaje y vuelvo al punto me preocupa mucho la parte de la evaluación en específico de los clubs dicen no hay que llenar formatos no hay que este ponerlo en la en la boleta en el informe de calificaciones pero si hay que decir a los padres de familia si hay que informarles no sé no sé me preocupa por las carencias que se tienen en la escuela si ayuda o sea no voy a negarlo si ayuda porque reduce la carga administrativa era un caos o sea porque si los los clubes los tengo multigrado tengo que colocar la calificación de estos alumnos pero de en qué club estaban y era un proceso muy cansado administrativamente sí pero la parte de la evaluación creo que sí era necesaria no sé me deja muchas dudas yo siento que el avance que muchos llevaban que habían convencido a los alumnos que se habían convencido de los clubs pues se viene todo abajo y no queda más que pues a lo mejor el profesor que no había hecho nada algunos que son medio flojos dicen ah mira que bien mira ya ves te dije que no hicieras nada te dije que las cosas iban a funcionar así no sé siento que fue muy pronto que es muy abrupto lo que nos acaba de hacer yo la verdad me quedé muy sorprendido desde que lo vi la primera vez sigo sorprendido no sé cuál sea su reacción yo en verdad quiero leer su reacción díganme aquí abajo qué opinan en especial aquellos que llevan club y en especial si son de secundarias técnicas eso sería todo por el video del día de hoy es una pequeña video reacción espero les haya gustado díganme si quieren que genere más video reacciones de este tipo y que las vayamos comentando yo sé que dura un poco más del video tradicional pero bueno así son estas cosas cuídense mucho suscríbanse al canal denle me gusta y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales así mismo te dejo las mías estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme por último y no menos importante aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar solo dale click y mantente informado cuídate mucho bye